¿Qué va a girar en torno a la innovación precisamente y a la personalidad que tú crees que debería caracterizar al profesor ideal del siglo XXI? Las características más importantes son paciencia y sobre todo escucha. Tenemos que ser también buscadores de cualidades, no solo de defectos. Y siempre me gusta comparar el papel de un maestro con el de una madre. Hay un concepto que se llama maternaje, que es como las madres enseñan a los niños a caminar. Ni les echan un discurso ni hacen una práctica para que los vean, simplemente les entusiasman. Entonces la principal característica de un maestro sería entusiasmar a sus alumnos para que inician el camino del aprendizaje.